José, prende las luces ahí atrás. Y con los años de mi voz es alegría, quiero agradecerte, madre, por la verdad mía, después de mis años me hiciste tu alegría. Un amor como el tuyo no se puede comparar, aunque el tiempo haga lo suyo, el amor no acabará. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi mamá. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi amor. Un amor como el tuyo no se puede comparar, aunque el tiempo haga lo suyo, el amor no acabará. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi mamá. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi mamá. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi mamá. Un amor como el tuyo siempre prevalecerá, porque si tú tanto orgullo, él será siempre mi mamá. ¡Gracias!